De otra forma, romperá todo esto. ¿Sabes lo que quiere tu hermana? Llevarme a un consejero matrimonial. Como si fuéramos la familia de casado con hijos. Por lo menos ellos lo pasan bien. Desearía que fuéramos como ellos. Muy bien. Veo que estás entre la espada y la pared. No puedes escapar. Te toca obedecer, honor. Me rindo. Vamos, querida esposa. No quiere llegar tarde, ¿verdad? Gracias, me apuesto, hermano. Ya terminé la investigación que me pidió. Muy bien, Yuxel. Cuéntame. La historia, relaciones y situación familiar del señor Engin es muy clara. Comenzó en un pequeño taller cuando tenía 20 años. Ahora los ingresos de su compañía se evalúan en millones de dólares. También participa de la junta directiva de Itkip. Ya veo. ¿Y está casado? Lo estaba, pero se divorció. Tiene una hija de cinco años. ¿Y por qué se divorció? Tu padre está muy triste, hija. Y a ti, tus padres ya no quieren hablarte. Gracias.